Estamos ahí constantemente velando los parámetros de voltaje y frecuencia y a medida que lo permita que se incorporen nuevos motores, que se incorpore nueva generación, como Guitera, se van a ir cerrando las cargas. Ya en estos momentos tenemos cerrado el circuito 33, ahora me voy a pasar un mensajito estando aquí, ya tiene servicio 33, tiene servicio 65, se trabaja para llegar hasta el lácteo. Se le dio servicio al uso planta de Carlos Manuel de Césped para seguir trabajando en la unidad 4 y ver si podemos lograr incorporar el sistema mañana. Y como usted decía, eso es como un orden de prioridades. Primero los puntos vitales, los hospitales, fue lo primero que se le dio servicio. Abastos de agua, temas estos que tienen que ver con alimenticia, el lácteo, refinería, que lo tenemos entre las prioridades, refinería lleva 8 megawatts. Para que se entienda, hace solamente dos horas en la provincia habían servido 9 megawatts. Quiere decir que 8 megawatts es el doble de lo que teníamos servido. Entonces, eso es a medida que se vaya recuperando el sistema. Es poco a poco, es paulatinamente, es con mucho cuidado, con mucho tacto, porque otra salida del sistema ya sería muy complejo recuperar. En el municipio de Olaja, ya se trabajó en la bomba de la Guavina, en el municipio de Abreu. Ya se terminó la bomba de San Juan y está montada en el municipio de Comana de Agua. Se trabaja en el equipo de bombeo de Palmero, también en el municipio de Comana de Agua. Se trabaja también aquí en el Cienfuegos, con la bomba de Rancho Luna. Ya se lo hicieron los rodamientos, trabajando la gente ahí. Y ahora apareció el de la termoeléctrica, que es, en mi criterio, muy importante, porque es el equipo de bombeo que le suministra el hipoclorito al agua que se está dando acá en la ciudad. ¿Esa es la causa de que el agua está turbia? No es la causa de que el agua esté turbia. El agua está turbia por las lluvias que han habido en todas las zonas de la Escambray y el agua en Paso Bonito está muy turbia. Pero el filtro hace que ya el agua se clarifique. El cloro no hace que se clarifique. Lo que hace es matar todos los organismos huidosos que puedan dar en el agua. Entonces el agua va a seguir teniendo ese mismo color. Va a seguir sin aturco. Está el lácteo en estos momentos, no tiene corriente y no tiene forma de trabajar. Vamos a ver si esta tarde comienza a trabajar y se puede hacer a partir de 4.000 litros de leche. Ahí se puede hacer el yogur de los niños y seguir la distribución de la 1 hasta la 5. Ese yogur tocaba hoy. Mañana va a tener un día atraso. Sí, un día atraso. Y la leche, se llevó la leche en polvo para la CEN, que da cuatro días, pero las cinco rutas de sin fuego no se pudo suministrar leche. O sea que es una situación muy complicada. Estuvimos esta mañana en la bioconferencia con el país. Ahí las indicaciones que dio el ministro de Alimentaria. Mañana no va a haber pan de la Bode. Mañana vamos a hacer un pan liberado a 60 pesos con las dos fórmulas del alimentario normal y de la cadena cubana del pan. En el tema de la canasta básica, toda la provincia cumplió con lo que se entregó del país, que fueron las dos libras de arroz correspondiente a mes de octubre. Se entregó totalmente, nos faltan 814 toneladas de arroz. Hoy también se explicó que ya se liberó, se pagó, se financió un barco que va a empezar a descargar por La Habana. Y bueno, cuando venga para Cienfogo podremos darle las cinco libras restantes. Se le dio chícharos, 10, 11 chícharos a la cabecera municipal de Cienfogo, a la cabecera de Aguas de Pasadero. Y los demás productos, el producto de azúcar, aceite y café, todavía no tienen política de distribución a nivel del país. La sal queda pendiente, julio, agosto, septiembre, octubre. Aunque se hizo una captación de 20 toneladas de sal que se trajo para la canasta, digo, para el consumo social que ya se repartió. Y hablando del consumo social, nosotros todos lo que estamos explicando, el tema del pan y demás, al consumo social se le garantiza mañana y se le garantiza a todos los productos, a los hospitales y a los fundamentales, a los servicios estos que tienen que ver con la población. Por eso decimos en la nota que el pronóstico debe disimilar y que va a ser muy difícil. Que cuando se va a apreciar cierta mejoría en el sector residencial, va a ser a partir de mañana. Si se incorporan las unidades generadoras, que se van a incorporar, que se deben incorporar.